Música Música Tuyo es mi corazón Oh sol de mi querer Mujer de ilusión Tu amor lo consagré Mi vida la reñece Una esperanza sola Mi vida tiene un cielo El que me temiste Tuyo es mi corazón Vaya llena de mi amor Tuyo es tu miser Tuyo es mi amor Y a todo el corazón Te lo entregué Tuyo es mi amor Tuyo es mi amor Tuyo es mi amor Con mucho cariño para ti Gracias Tuyo es mi amor Gracias Gracias Tuyo es mi amor Tuyo es mi amor Tuyo es mi amor Tuyo es mi amor Tuyo es mi amor